holo hola te pica la cola hola te pican las pelotas lol te cuento como es mi vida en estos días además de quesadillas motas me escriben pidiendo videos modernos de duendes de cosas modernas que tienen a mis duendes jalándosela sin dormir las pupas siempre llegan a tiempo claro querido amigo necesito tu ayuda para repartir mi mepa esto es lo que quiero esta navidad haz una mamada a un desconocido o comprala un vendedor ambulante algunas pequeñas que no es así jajajajaja vieja bebeja tu crees en mi? yo también creo en mi verga bien un buen gusto no 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 ni no en dos Gracias por ver el video.